15 lujosos autos de alta gama de la marca Ferrari fueron el lienzo en el que varios artistas mexicanos dejaron ver su creatividad durante la exhibición Auto Art World, que se lleva a cabo en Guadalajara, en México. Se trata de vehículos pertenecientes a particulares quienes accedieron a que uno de los 15 artistas participantes pintara su visión del mundo sobre alguna parte de sus Ferraris, con la opción de remover la obra tras la exposición o de dejarla para la admiración de los demás. Charlie Mayer, CEO de la exhibición, explicó la intención detrás de esta iniciativa. Los autos son arte, y bueno, por eso yo soy un fanático de los autos, y bueno, creo que muchísima gente del mundo coincide conmigo, los autos deportivos al final, los autos antiguos, este tipo de cosas que a la gente le trae ese seño de atractivo, ese sex appeal, ¿no? Modelos como el 360 Modena, el 488 GTV y hasta un monoplaza de Fórmula 1, cuyo casco también fue intervenido, fueron algunos de los coches elegidos para plasmar los artes que en su mayoría acudieron a la mexicanidad. Para los artistas con amplia experiencia, en piezas de caballete como Tessy de Teresa o Arán Cortés, quien además domina el mural, participará en este show fue todo un reto de precisión y paciencia. Yo creo que como artista siempre estás buscando nuevos espacios y nuevas plataformas para mostrar tu arte, en este caso el hecho de que sea arte, objetos, sobre vehículos de alta gama es padrísimo, creo que es una manera impresionante de sacarte de tu zona de confort. Los retos son importantes en la vida y como artista tienen que estar constantes los retos para ir evolucionando y ir creciendo. El Auto Art World no se quedará en Guadalajara. La siguiente exhibición tendrá lugar en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en febrero de 2023.